Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, edición central. La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol. Diferentes panoramas para lo que quedan de estas vacaciones. Hay dos informaciones básicas que queremos entregar. La primera es que para los fines de semana hay programado a través de la empresa privada dos viajes. Uno al centro de esquí Los Arenales, en el sector de Lonquimay, para aquellos que quieran ir a la nieve. Y hay otro a las termas de Tolhuaca, que se llaman termas de Mayeco. La información la tenemos acá en la oficina de informaciones y de lo contrario con la empresa que lo realiza. Buses Moncada y Buses Oliva. La otra información es con respecto a Nahuel Bute, que es lo más solicitado con respecto a la información. Estuvimos hablando con la administración. El parque está abierto para todas las personas, específicamente para vehículos con tracción. Está transitable desde Angol, cruzando el parque y saliendo al sector de Cañete. Sí habría que estacionar en la bifurcación que va a Piedra del Águila, que serían tres kilómetros de caminata que habría que hacer para llegar a Piedra del Águila porque es el sector más complicado. La recomendación igual de es lo más tardar para visitar y entrar a Nahuel Bute, por las condiciones climáticas, de hielo que hay en algunos sectores y de barro. Lo más tardar es ingresar a la una de la tarde a Nahuel Bute para tener un tiempo de salida a las cinco de la tarde a más tardar. Ir premunido con alimentación y obviamente con la revisión del vehículo, que es lo principal. Así que Nahuel Bute está abierto y va a depender obviamente de las condiciones climáticas que deberían venirse en un par de semanas más adelante. ¿Queda nieve en el sector de la piedra? No queda tanta nieve en el sector de Piedra del Águila, pero hay bastante barro. Hay que recordar que ahí históricamente, aunque el camino se ha arreglado bastante, hay algunos sectores donde hay como tipo pequeños pozones, donde hay mucho barro. Entonces, bueno, cae un vehículo, queda en zanja y queda en muy malas condiciones. Así que la precaución es eso, estacionar en la bifurcación a Piedra del Águila, que son tres kilómetros camino principal. Aumentan la capacidad de camas críticas adultos en el hospital Hernán Enríquez y en la red Araucanía Sur, con una inversión que supera los 1.500 millones de pesos y un aumento del 40% de la dotación de camas críticas. El establecimiento dará soporte en red a la demanda actual que enfrenta la región de la Araucanía. Aumentamos en 14 camas, 6 de camas de cuidados intensivos y 8 camas de cuidados intermedios, más todo lo que significa una serie de mejoras desde el punto de vista técnico en cuanto al monitoreo de los pacientes. En conjunto con la inversión hospitalaria que ya terminaba, que es el hospital de la Uttaroma, el hospital de Pichusquén, que está a puerta de ser inaugurado en primera fase, nos va a llevar de 50 a 64 camas en la red asistencial. Eso significa que estamos creciendo prácticamente un 30% en cuatro años de camas críticas. Y eso efectivamente descongestiona un requerimiento que además es creciente respecto a la complejidad. Así que me parece que hemos dado un paso más, hemos aumentado un 30% en cuatro años la disponibilidad de camas críticas. Me parece una meta razonable para el periodo. Y lo que estamos inaugurando hoy día es el aumento del 50% de las camas de unidades de cuidados intensivos de este hospital, que es el mayor hospital de la región, y de un tercio de su capacidad en camas de cuidados intermedios. Por lo tanto, desde esa perspectiva es un avance significativo. Este lunes 24 de julio, de manos de Moisés Yañez, como gobernador subrogante, asumió oficialmente el cargo de gobernador provincial de Mayeco, el exalcalde de la comuna de Purén, Benigno Quiñones. En esta importante ceremonia participaron diferentes jefes de departamentos públicos, y también estuvo presente el diputado Mario Venegas. Muchas gracias a Dios por esta confianza que nuestra presidenta Michelle Bachelet ha depositado en Benigno Roberto Quiñones Lara. Vengo con todo el cariño, el entusiasmo y el respeto a una ciudad que me conoció como estudiante, como dirigente, y por supuesto hoy día quiero entregar lo mejor de sí, pero sí también decirles que necesito el respaldo y el apoyo de los angolinos, de todos los mayequinos, de las once comunas, porque este trabajo no es solo de una persona, nos necesitamos todos. Si Mayeco hoy día ha avanzado, vengo con energía para poder seguir, continuar, y dar el respaldo necesario a las necesidades, especialmente de las situaciones problemáticas que tengamos dentro de nuestra provincia. ¿Cuál es su plan de trabajo en estos pocos meses que quieran de gobierno? Mira, primero, tengo que ser muy honesto y franco, conocer desde adentro la gobernación de Mayeco, empaparme de todo lo que está en portal, y por supuesto de las dificultades mayores que tiene nuestra provincia, las conozco pero desde afuera, y mi mayor compromiso es agilizar lo que esté a nuestro alcance, ustedes, como todos, debemos saber que estar en política es el arte de lo posible, puedes tener un muy buen plan, pero cuánto de eso vamos a materializar. Fui notificado a través del Ministerio del Interior, vía telefónica, y mi disposición para el conocimiento de ustedes, mientras tenga vida, voy a estar al servicio de mi comuna, de mi provincia, y en lo que sea necesario para colaborar, porque sé que el paso con nuestra tierra, algo debemos hacer. Y si todos sumamos de esa manera, seríamos diferentes. ¿Cuál? ¿El mensaje a la comunidad que le podría... El mensaje a la comunidad. El saludo a todos los mayequinos y mayequinas. Invitarlos a todas y a todos. Aquí esta es una gobernación para abrirles las puertas, para que ellos se sientan integrados. Yo no tengo diferencias en el tema político con nadie. Me encanta la política y me encanta también la oposición, cuando lo hace bien hacer oposición, porque un gobierno que no tiene oposición no se va a preocupar mayormente de poder... Pero sí, una oposición objetiva, valorar también lo que se ha hecho. Yo soy un eterno agradecido, especialmente en el tema educacional. Yo soy profesor desde Educación General Básica. Amo y quiero y agradezco a la Presidenta y a todos quienes apoyaron el proyecto para que la educación superior también tenga su gratuidad. ¿Cuál será el sello de Benigno Quiñones al mando de la Gobernación Provincial de Mayeco? El sello de Benigno Quiñones es y será el tener la amplitud de criterio para trabajar con todos y con todas. Que nadie se siente excluido en nuestra provincia, porque ese es mi estilo, esa es mi manera de trabajar. Yo a los medios de comunicación me encantan, porque hacen un trabajo maravilloso de informar a la ciudadanía y son los más rápidos de ustedes en informar. Bueno, me alegro mucho, me alegro muchísimo de que me haya invitado a participar de esta ceremonia en horas de ayer. Me llamó expresamente para que le acompañara. Me alegro mucho porque a Benigno lo conozco, es mi camarada, trabajamos, hicimos política juntos durante muchísimo tiempo, en su tiempo de concejal, posteriormente alcalde, sé sus capacidades. Creo que es un gran desafío para él, también un reconocimiento a lo que ha hecho antes en política y me siento muy contento de que él haya asumido hoy día la gobernación provincial de Mayeco. Bueno, entiendo que el cambio de la gobernación de Mayeco es consecuencia del cambio de la intendencia, que cambió de mano política. Entonces, creo que efectivamente cuando quedan alrededor de ocho meses de gestión de gobierno, es un desafío para Benigno, para el señor gobernador, el poder dar continuidad al trabajo que se está realizando. Tiene que conocer lo que se está haciendo. Y bueno, el tiempo es escaso como para que se puedan hacer grandes transformaciones. Como él lo ha señalado, viene con la mejor disposición de sus capacidades y voluntad a darle continuidad al trabajo que se está realizando. Y hay que darle el tiempo para que él conozca el funcionamiento de esta gobernación y tome las decisiones con la calma y el tiempo que corresponde. La mañana de este día, lunes, el alcalde de nuestra comuna se reunió con diferentes dirigentes de la Comisión Colectiva y Escolar. Esto producto de que a más tardar, este jueves, la calle Prat volverá a tener preferencia. Esto debido a la gran cantidad de colisiones que se produjeron en el último tiempo. Hoy día hemos invitado a las presidentas y presidentes de las distintas líneas de colectivo, a las presidentas y presidentes del transporte escolar y también de las micros, puesto de que creemos nosotros que cada vez que se toma una decisión de esta naturaleza, del cambio de señalética, los primeros en socializar la información deben ser precisamente los transportistas que están más habitualmente ocupando las diferentes calles de nuestra comuna en el sector urbano. De tal manera que hoy día hemos socializado con ellos la información de que a partir de los próximos días vamos a cambiar, o más bien dicho, volver a la señalética anterior en calle Prat con Pedro y Reserva. La verdad es que ya llevamos 30 accidentes en esta intersección que fue modificada respecto al proyecto de Circunvalación Sur. Yo quiero aclarar esto, esto no es un problema de que el municipio haya cambiado esta señalética. En el diseño del proyecto, de la construcción de este proyecto de Circunvalación Sur, que es la vía que parte en Cabo Policán con Pedro y Reserva, frente al municipio y termina en la intersección de calle Rancagua, es el diseño que presentó la empresa a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es el que se ha ejecutado y se ha respetado hasta el día de hoy. Dadas las situaciones que explicaba anteriormente y la cantidad de accidentes que hemos tenido en la intersección de Prat con Pedro y Reserva, no hemos visto la obligación de solicitar al Servio, en este caso, a través del inspector técnico de esta obra, don Gastón Calvío, la autorización para volver a la señalética anterior, dándole preferencia a la calle Prat por sobre la calle Pedro y Reserva. Esa es la razón por la cual los hemos invitado. Yo quiero agradecer la presencia de cada una y de cada uno de ellos. Es muy importante la presencia de las líneas de los diferentes medios de transporte en nuestra comuna, puesto que no nos cae duda de que ellos nos van a ayudar mucho a socializar esta información. El próximo lunes comenzamos las clases, se retoman las clases nuevamente y sabemos que el flujo vehicular aumenta considerablemente, no solo con los colectivos, los vehículos de transporte escolar, las micros, sino también de los vehículos particulares que tenemos acá en la comuna de Angola. ¿Cuánto se cambia? Miércoles y jueves. El miércoles y jueves nosotros debiéramos ya tener las señaléticas cambiadas. También vamos a pedir el apoyo a partir del lunes de la próxima semana a Carabineros para que nos ayuden en la precaución que deben tener los conductores al llegar a esta intersección. Se mantiene, porque también nos han consultado qué va a pasar con Lautaro y Pedro y Reserda, se mantiene tal como está en el día de hoy, dándole preferencia a Pedro y Reserda por sobrecair Lautaro. Ese cruce no ha tenido inconveniente, esperamos que no lo tenga, por lo tanto nosotros lo vamos a mantener. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos la autorización definitiva para la instalación del semáforo que va a ser el instrumento que va a regular definitivamente la intersección de Prat con Pedro y Reserda. Nosotros ya solicitamos a la Seremia de Transporte que nos haga las mediciones de flujo correspondientes, recibimos la respuesta positiva. De tal manera que esperamos, si no dentro de lo que queda del año, a principios del próximo, si es que tenemos los recursos necesarios, y ya implementar definitivamente con semáforo esta intersección. Organizada por la Oficina de Turismo de la Comuna de Renaico, se realizó este martes la primera mesa de trabajo con representantes de organizaciones de la comuna, objeto de delinear política de desarrollo y fomento de los diferentes servicios con un enfoque asociado entre todos los potenciales agentes existentes en nuestra comuna. En la ocasión estuvieron presentes representantes de la Agencia de Desarrollo Regional de la Araucanía, quienes pusieron algunos lineamientos de futuras propuestas de desarrollo a nivel de proyectos para potenciar los diferentes rubros comerciales, a objeto de entregar a los potenciales turistas que visitan nuestra comuna un producto de altísima calidad. Con relación a las organizaciones que participaron de esta primera mesa de trabajo, destacan la Cámara de Comercio Local, agrupaciones de turismo, microempresarios en la producción de tortillas, mermeladas caseras y chocolates artesanales. En un segundo encuentro con la citada agencia se coordinará reuniones con artesanos y mujeres jefas de hogar que realizan alguna actividad comercial orientada al turismo en nuestra vecina comuna de Renaico. Con esta información finaliza Hora de Noticias a través de TV Cable Negrete Limitada, a través de la Señal 3 de RTV, la comuna de Renaico. Recordarles que todas estas informaciones están disponibles cada día en nuestro canal de YouTube, Canal 5 Angol. Eso es todo, hasta mañana. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas. Estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias, edición central.